Bueno, estamos en la ONG Mamá Luz de Esperanza, acompañados por su titular, Betty Palacios y Germán Aguilar, Secretario de Espacios Públicos del Gobierno de Junín. Germán cerrando una semana que ha sido intensa, de mucho trabajo, cumpliendo también con pedidos que llegan desde la comunidad. Sí, exacto, aquí estamos con Betty, la verdad que es loable destacar la labor que cumple ella en la sociedad y bueno, lo que nos pide Pablo Petreca es estar en el metro cuadrado y poder ayudar a quien lo ayudan. Así que en eso estamos, trabajando codo a codo. Entendió Betty de que la demora surgió a través de la tormenta y de las inclemencias del tiempo que hemos pasado, pero bueno, ya estamos recuperados y estamos trabajando para poder mejorar el lugar donde ella se desarrolla y hace tanto bien a la sociedad. Bien, bueno, Betty, ¿cuál es el pedido que han realizado al municipio, que solicitaron? Mirá, en los juegos hace muchos años que lo tenemos, tal es así que decía, se me cae un lagrimón de verlo, porque cumplieron mucho tiempo esto, pero eran fierro, eran cosas que realmente era necesario poderlos cambiar, no porque uno quisiera, sino porque era necesario. Así que bueno, le damos gracias porque todo este cambio es una gran cosa, pero los chicos necesitan espacio, necesitan lo mejor, como siempre digo, tratamos de dar lo mejor de lo mejor, lo que podemos. Bueno, y había que ordenar y limpiar un poco. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, aparte de que las plantas se habían caído, la dejábamos tranquilo, porque sabíamos que ustedes hacían esa tarea, que también vemos que, como le decía, Junín lo necesita también, pero bueno, le damos gracias que nos tocó en este momento para nosotros, y gracias a ustedes, gracias a Pablo, y gracias a todos los que están haciendo todo esto. Bueno, Germán, por último, cumpliendo con las tareas, decíamos al principio, una semana intensa de mucho trabajo. Sí, sí, exacto, después de la tormenta tuvimos que salir con toda la emergencia, con defensa civil, a tratar de reestablecer nuevamente la ciudad, así que bueno, hoy estamos trabajando sobre el lote de Deathly, para poder nivelar y acomodar un poco y poder renovar un poco el espacio para que ellos puedan desarrollar sus tareas de la mejor manera posible.